Vamos al segundo evento de la tarde La distancia intermedia 1400 metros Entrando a su posición Little James Preparados para la salida Y están en competencia Los participantes adelanta afuera Little James Luchando la primera posición con Native Croft Que ahora está adelantando por dentro Al pasar el poste de los 1200 metros Native Croft al frente Para la segunda posición corre Vau Siggity Adentro está colocado el empleador Stan Gar Para el cuarto puesto está Little James Dominando a Barbies Ken por cabeza Native Croft en el poste de los 900 metros Domina por dos cuerpos Stan Gar adentro para el segundo lugar Little James a cinco cuerpos para el tercero Barbies Ken ahora corre cuarto Vau Siggity queda en el último lugar Están entrando a la curva Native Croft ampliando de nuevo la ventaja Tres cuerpos y medio Stan Gar para la segunda posición Barbies Ken adelanta desde el tercero Little James afuera queda cuarto Cuando se acercan al poste de los 400 metros finales Native Croft con venta de tres cuerpos Barbies Ken ahora por fuera Adelanta desde el segundo lugar Cuando faltan 300 metros para la meta Native Croft sigue dominando la ventaja Ahora es de dos cuerpos y medio Barbies Ken se acerca por fuera En los últimos 150 metros Native Croft domina por medio cuerpo Fuerte ataque afuera De Barbies Ken pasa a dominar Barbies Ken gana por cuerpo y medio Para la segunda posición Native Croft Stan Gar quedó tercero Little James cuarto La última posición para Vau Siggity Bien y la victoria en esta segunda carrera Aquí en el hipódromo quinto centenario Para el ejemplar número dos Barbies Ken Pertenece al establo San Lázaro Entrenado por Christian Pimentel Y en la silla el imparable Carlos de León Tiempo de 1'24'3 Para la distancia de 1400 metros Llegó segundo el uno Native Croft Los ejemplares de la tercera segunda válida En el camarero de Puerto Rico Ya están en la pista Así que vamos a la isla del encanto Dando grande a la monta